¡Buenos días! Andamos acá en Chihuahua. Este vlog que voy a hacer, lo voy a hacer en español porque como andamos en México, obvio, tengo que hablar español y no hago muchos videos en español para todas mis seguidoras latinas. Este video es para ustedes. Pero no te preocupes, voy a tener subtítulos en inglés, así que voy a seguir viendo. Y luego nos vamos a ir para allá. Ahorita nos vemos. Llegamos aquí al hotel. Este es nuestro cuarto. Aquí está el baño. Oh my gosh, ¿dónde está la luz? Aquí. Oh, aquí está el baño. Y luego agarramos un cuarto de dos recámaras porque nos vamos a quedar aquí, yo y todos mis primos. Me gusta este espejo. Y luego nuestra vista no está tan bonita, pero pues bueno. Y a ver, ¿qué vamos a hacer ahorita? No sé, a ver a dónde vamos. Ya andamos en el centro con toda la familia. Se van a tomar fotos aquí. Yo no me voy a tomar fotos, yo quiero comer. Yo también quiero comer. Vamos a comer primero pues. Sorry, se me olvidó tomarle video a nuestra comida. Ya me lo acabamos. Y Sony ya está acabando. Claro que tuvimos que venir a ver las telas para los fondos de mis videos, pero no encontré una que me guste. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Bye. Bye. Shh. Aquí estamos aquí en el cuarto de la novia. Estamos alistando todo. My vlog is en español because we're Mexico. ¿Están en México? Yeah. Ok, no me voy a dar. Aquí están todos nuestros robes. ¿Cómo se dice robes en español? Batas. Batas. Sí, todas nuestras batas. Esta es la mía. Otra mía. so me and my mans are all ready for the wedding it's been stressful you look so good baby go ahead so i'm not going to take my camera obviously because i might lose it but i will vlog with my phone so i'll insert the footage of the wedding now so i'll see you so i'll see you so i'll see you as a friend of the love and that's what i want to do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!